El Comité Municipal del PAN en Progreso celebró el pasado sábado 10 de octubre su aniversario número 76 luego de que este partido fuera fundado por Manuel Gómez Morín un 16 de septiembre de 1939. Militantes de acción nacional en este puerto encabezados por su presidente Luis Cámara Balam recordaron el origen del partido por medio de videos e imágenes de recuerdo a este evento también asistió Blanca Lee Ortega ex candidata del PAN a la alcaldía y el regidor panista Jorge Casanova Sima. En el marco de la ceremonia los directivos locales del PAN así como directivos del PAN a nivel estatal que llegaron al evento reconocieron la trayectoria de varios militantes fundadores como la ex regidora María del Rosario López Rosado y José Gilberto Pech veterano panista de Chicxulú Puerto. El evento que se celebró en el local del PAN en Progreso ofreció posteriormente un convivio que terminó alrededor de la medianoche con imágenes de Oscar Pérez Jesús López.